Bueno, vamos a revisar la ficha de la semana 32 correspondiente a segundo grado. A esto también lo podemos conocer como proyecto 6, esta sería la semana 2. En la ficha de esta semana, las actividades de inglés empiezan en la actividad 5, Activity 5. El tema es Colors, colores. En el primer literal nos dicen Check the colors and rooms in the house from previous fichas. Nos dicen Revisa los colores y las habitaciones de las casas de las fichas anteriores. Entonces, tenemos que revisar los colores y las habitaciones de las casas. Vamos a revisar los colores primero. Si, entonces tenemos aquí Red que es Rojo, Yellow que es Amarillo, Blue, Azul, Green, Verde, Orange, Naranja. Además, vimos los siguientes colores. Pink, Rosado Purple, Morado Brown, Marrón o Café White, Blanco Black, Negro Si, entonces vamos a revisar ahora Rooms in the House. Si, entonces habíamos visto Living Room que es Sala Dining Room, Dining Room que es Comedor Kitchen, Cocina Bedroom, Dormitorio Bathroom, Baño Así, entonces ya revisamos los colores y las habitaciones de la casa. Luego de esto nos dicen Read the sentences and draw a picture. Lee las oraciones y dibuja una imagen. Bien, si, entonces nos ponen aquí varias oraciones. Si, vamos a leer la primera. Nos dice The bedroom is red and yellow. El dormitorio es rojo y amarillo. Entonces, vamos a dibujar un dormitorio. Si, y lo vamos a pintar de color rojo y amarillo. Si, entonces aquí tenemos un ejemplo de bedroom. Si, de dormitorio. Y nos habían dicho que lo pintemos de color rojo y amarillo. Si, entonces vamos a ponerlo de rojo y amarillo. Si, lo pintamos de color rojo y amarillo. Si, lo pintamos por aquí. Y así vamos pintando el dormitorio. Si, muy bien. Si, por aquí ya hemos terminado de pintar el dibujo. Y así vamos a ir haciendo con las demás oraciones que nos ponen en la ficha. Si, entonces el siguiente dibujo. Si, tenemos que leer la oración. Nos dicen The living room is green. La sala es verde. Entonces dibujamos una sala y lo pintamos de color verde. Luego nos dicen The kitchen is brown. La cocina es café o es marrón. Si, vamos a dibujar la cocina y la pintamos de color marrón. Luego nos dicen The bathroom is white and blue. Entonces dibujamos un baño de color blanco y azul. Y al final nos dicen The dining room is pink and purple. Entonces vamos a dibujar Un comedor. Si, y nos dicen que el color es Rosado y morado. Si, entonces dibujamos el comedor Y lo pintamos de color Rosado y morado. Y hasta ahí son las actividades de inglés por esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!